El día de hoy, 7 de septiembre, es un día muy importante para nuestra población de la vida de Sachila. Ya que en este día se va a poner la primera piedra de lo que será el centro de salud que se construirá en este lugar. Sachila requiere de la atención médica. Que escuchamos hace un ratito con mucha atención, que solamente no se requiere curar el cuerpo, hay que curar la mente. Pero también en este lugar se van a dar actividades de prevención y esas actividades de prevención van a estar enfocadas a la nutrición, van a estar enfocadas al cuidado que debemos de tener para evitar enfermedades. Y también se van a aplicar las vacunas para prevenir enfermedades. Así que aquí el personal que va a trabajar va a ser un personal que va a tener paciencia, que va a tener tolerancia y que va a tener el profesionalismo de tratar a el prójimo. Y lo va a hacer con todo ese profesionalismo que caracteriza a la gente que trabaja en los servicios de salud. Así que el día de hoy estamos de fiesta, estamos de alegría porque se va a poner la primera piedra y les queremos decir que esto se va a terminar en tres meses. El día 25 de diciembre vamos a decir que vamos a inaugurar esta obra y que va a ser un buen regalo de Navidad para nuestro pueblo. Así que enhorabuena para toda nuestra gente. Y quiero también comentar que el día de mañana, 8 y 9 de septiembre, tenemos aquí a la organización de los Quijotes, que son médicos que vienen de San Antonio, Texas, con un total de 92 personas y vamos a tener 150 voluntarios más del estado de Oaxaca, donde se van a brindar servicios de ginecología, pediatría, medicina interna, oftalmología, odontología. Se van a regalar prótesis y se va a regresar la sonrisa a las personas que perdieron los dientes. Entonces agradezco mucho a nuestro amigo Rafael Medina, que va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros el día de mañana y están invitados ustedes para esto también, este arranque. A las 9 de la mañana y a la presidenta de Quijotes, a nuestra amiga Leticia Vargas de San Antonio, Texas, muchísimas gracias. A la doctora Liliana Irasema, de aquí, de Oaxaca, que es la que organiza al presidente, el doctor Rafael Medina. A la enfermera también que va a estar con nosotros, la enfermera Josefina, muchísimas gracias por esto. Y quiero decirle también en breve, vamos a otorgar sillas de ruedas, aparatos auditivos, que va a estar a cargo también del DIN Municipal. Y le agradezco mucho a la contadora Leticia, le agradezco también todo el interés que ha puesto la señora Magdalena aquí presente para todas estas actividades. Así que para Sachila vienen muchas cosas buenas y queremos invitarlos para que en este mes de septiembre gocen como verdaderos mexicanos y estén presentes en las actividades que tenemos programadas en nuestro municipio. Entren a la página de nuestro municipio porque ahí vienen todas las actividades. Sachila está de fiesta por sus fiestas patronales, Sachila está de fiesta por el mes de septiembre. Así que vamos con fuerza, vamos con B y vamos con pasión para realizar todas estas actividades. Muchas gracias. Vamos con Pérez, al doctor Héctor Maltos, se acerquen para hacer la colocación de esta primera piedra de este centro de salud de la Villa de Sachila. A los demás integrantes del camino de invitados especiales, por favor de acercarse también para ser partícipes de la colocación de esta primera piedra del centro de salud de la Villa de Sachila que contará con una superficie de 500 metros cuadrados de construcción, entre otros alimentos. Así que a la cuenta de tres, soltamos la piedra. Una, dos, tres. Aplausos 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 Venga todos los compañeros